17 grados la temperatura actual, muchos de ustedes seguramente son inquilinos y vamos a charlar ahora con la doctora en ordenamiento territorial Virginia Miranda Gasol gracias por estar con nosotros y la arquitecta Florencia Ginestar desde el CONICET justamente han hecho un estudio, un análisis quiero terminar de entenderlo, ayer leí un poquitito la información es entre la realidad de los inquilinos y la realidad de los alquileres vendría siendo por ahí y preguntarles primero que se desprende de este análisis que ustedes han hecho durante este tiempo gracias por estar aquí, buen día bueno, esta investigación surge en primer lugar por la crisis habitacional que se viene recrudeciendo, pos pandemia, es la pandemia y pos pandemia y producto digamos del debate nacional que viene sucediendo por la ley de alquileres entonces nosotras lo que empezamos a trabajar desde el INAE que es el instituto de CONICET donde estamos cuál es la realidad inquilina en el área metropolitana de Mendoza y los primeros resultados que hemos obtenido es que en primer lugar hay un crecimiento de la población inquilina después del 2001 que esto se da en la gran mayoría de las ciudades del país las grandes ciudades del país ¿y a qué se debería eso? digamos que más gente tiene necesidad de acceder a... a la vivienda en alquiler y que también digamos es una posibilidad hoy digamos las formas de acceso a la vivienda y al hábitat están principalmente dadas por el alquiler sobre todo en el sector de jóvenes entre los 26 y 35 años ¿y hay algún motivo por el cual eso se da? digo, porque les fue mejor económicamente porque lograron emanciparse de su familia y antes no se daba simplemente porque creció la población yo creo que la población creció y también es cada vez más difícil acceder a una vivienda propia que esto tiene que ver digamos con el contexto y la coyuntura donde hay una crisis habitacional y en relación a los ingresos que han podido detectar en eso ¿los precios tienen algo que ver con lo que hay un promedio de sueldos en la provincia o nada que ver? Nosotras en realidad el trabajo lo basamos en una consulta propia que hicimos durante los meses de diciembre del año pasado hasta marzo de este año la consulta logramos 500 respuestas y sobre los ingresos y los alquileres lo que vimos es que actualmente en Mendoza se necesitan entre 3 y 4 salarios mínimos vitales y móviles para acceder al alquiler para una familia tipo de 3 hogares y el que alquila digamos de 3 personas, perdón claro y digo básicamente es una necesidad a ver si me puedo explicar no es una decisión ah quiero alquilar es casi una necesidad y no te queda otra deben prohibirse de muchas cosas para poder pagar el alquiler totalmente además hay una simetría esto es lo que lo convierte en un tema de debate y por eso hay tanta discusión al respecto primero hay una simetría entre inquilinos y propietarios y también hay una simetría respecto digamos a lo que son los valores de alquileres cómo se actualizan los valores de alquileres y cómo se actualizan los ingresos o los salarios digamos de los hogares tipo de la provincia de Mendoza y el resto de las ciudades del país están en iguales condiciones hay un alto grado digamos de vulnerabilidad socio habitacional respecto a la población inquilina ahora uno anda por la calle y ve muchos carteles de se vende, se vende, se vende, se vende podría pensar también que alquilar dejó de ser un negocio más allá de esta necesidad habitacional que efectivamente existe si hay una crisis inmobiliaria y también producto del debate de la ley es que muchas de las viviendas que estaban dispuestas para alquilar pasaron a estar dispuestas para la venta lo cual digamos generó obviamente aumento de alquiler y también hay una demanda digamos de un sector inquilino que le cuesta mucho acceder y estas fueron una de las respuestas que obtuvimos también en la consulta hay mucha dificultad y también hay mucha incertidumbre y preocupación respecto cada vez que uno necesita renovar o cambiar el alquiler en el momento en el que hicimos la consulta el 80% de las respuestas dijeron que les había costado mucho o muchísimo acceder al alquiler respecto a las características que ellos buscan y a la ubicación que buscan de la vivienda o del departamento en alquiler y esto de la retracción que se dio también en paralelo al debate de la ley de alquileres y a la sanción hizo que actualmente queden aproximadamente el 4% nada más de propiedades del mercado en alquiler 4%? 4% muy poco Agustina bueno y por supuesto ustedes lo manifestaban hace un ratito esto se da en el contexto de un debate de la ley de alquileres que tenemos que decir se debate en el congreso pero que no marca demasiados cambios en relación a la actual ley ¿cuál es la opinión que tienen ustedes en función de esta ley de alquileres que está vigente? sobre todo con los mecanismos de actualización recién veía una de las placas si efectivamente entre el 45 y el 50% de actualización anual y uno entiende que quien se le venció hoy el año que viene a esta misma altura a lo mejor tenga un 70% de aumento pensando también en la inflación proyectada para los próximos meses si total bueno eso es una de las grandes discusiones también por parte de los sectores inquilinos de que esa actualización del valor del alquiler no acompaña a la actualización de los ingresos y esto en realidad tiene que ver con una macroeconomía que no está respondiendo y que quizás una ley marco no sea digamos el único instrumento que tengamos para regular y mejorar la simetría que existe respecto digamos a ingresos y a precios y respecto a la ley de alquileres lo importante es decir que está vigente que hoy hay dos proyectos para la modificación digamos de la ley que es lo que sí se aprobó en este momento lo que ahora tiene que pasar es a la aprobación del Senado claro y dentro de esos proyectos sí son bastante asimétricas las situaciones o las instancias que se piden de modificación por un lado hay un proyecto que es el que tuvo mayoría que es mantener la ley como está y adicionarle algunas mejoras a los propietarios a estos dos años sí a los propietarios y también algunas cuestiones a los inquilinos y la otra ley que obtuvo minoría lo que pide es digamos modificar algunas de las cuestiones claves de lo que es la ley de alquileres como el plazo digamos del tiempo de contrato cada cuánto se actualizan los precios y algunas otras cuestiones que son comunes en los dos proyectos de modificación porque viste que acá vos escuchás de un lado escuchás del otro y encontrás cierta razón de los dos pienso también en esto de que hay tanto en venta que seguramente sube el costo de alquilar porque al haber menos oferta y más demanda bueno estamos en ese lío económico que a veces funciona a veces no me gustaría que nos vayan explicando porque han traído ustedes el material justamente a ver si podemos ir poniendo en pantalla le pido a Marcelita a la producción lo que ustedes nos traen como información no sé si lo pueden leer ahí o se lo sé lo pueden leer bueno a ver vayan explicándonos un poquito lo que se desprende de este análisis que ustedes han hecho avancemos sí sí porque esto claramente no lo van a explicar ahora sí bueno esto es lo que hablábamos recién digamos del crecimiento de la población inquilina lo que se habla hoy es de un fenómeno de inquilinización de la población que tiene que ver con esto como cada vez más difícil acceder a una vivienda propia la población inquilina aumenta y en la ciudad de Mendoza por ejemplo estos son datos del 2010 estamos esperando los datos actualizados del 2020 hay un 32,5% de población inquilina muchísimo es muchísimo y es importante por lo tanto digo el debate de la ley tiene una razón de ser de que cada vez hay una mayoría de población que tiende a estar algún tiempo de su vida en formato de alquiler leía recién el 30 perdón 3 salarios mínimos para poder alquilar y se paga entre el 30 y el 50% de lo que ganan en alquiler sí, eso fue uno de los grandes datos que obtuvimos de la consulta que el 50% de la población a la que nosotros consultamos de los hogares respondió en la consulta que de su ingreso tiene que poner de entre 30 al 50% del salario para pagar el alquiler sin contar otros gastos como ahorros familiares o la canasta básica bueno acá vemos 60% alquila directamente al dueño sí, eso también fue un dato que nos llamó la atención porque en otras plataformas que habíamos estado leyendo o en lo que se decía en el mercado era el dato al revés que era más alquiler por inmobiliaria que por dueño directo y en la población a la que nosotros pudimos llegar con la consulta el dato surgió al revés que el 60% accede a través de dueño directo y se saltean a la inmobiliaria quizás para poder alquilar más rápido porque si va por una inmobiliaria se sale más caro todavía sí, o también por los gastos que genera la inmobiliaria que igualmente cuando nosotras nos poníamos a leer individualmente cada respuesta muchas decían que habían situaciones en que igualmente el dueño directo también agregaba los gastos como si fuese un inmobiliario o sea que te terminabas no ahorrando esos gastos una vivada sería eso absolutamente una vivada no corresponde la ley vigente establece que había ciertos gastos que debían compartirse y eso en la práctica terminó no sucediendo o sea siempre siguen estando sobre el inquilino bueno y otro dato que surgió fue que casi el 30% de los contratos actuales que respondieron la consulta no están bajo la ley vigente o sea no se está aplicando la ley claro bueno como tantas leyes que están buenísimas pero que después a la hora de la práctica se me ocurre la ley de góndolas la ley de etiquetados tantas cosas que son muy interesantes pero que después en la práctica por algún motivo no funcionan me veía recién un dato más que me parecía bastante particular a ver que nos pueden decir de eso sobre la discriminación sobre lo difícil que se le hace a algunas personas particularmente poder alquilar bueno respecto a la salud mental digamos también y a las condiciones en las cuales digamos los inquilinos acceden a las viviendas en alquilar manifestaron una gran preocupación y certidumbre respecto a digamos a los precios de los alquileres a los aumentos desmedidos que vienen teniendo a las condiciones en las viviendas que alquilan que a veces no tienen relación con los precios que están cobrando a los tratos o destratos que tienen a veces dueños directos inmobiliaria a la falta de respuesta respecto digamos a las necesidades de rotura o mantenimiento propias de las viviendas y a su vez hay muchas familias y hogares y personas que respondieron que hay una discriminación porque hay muchas viviendas y casas en alquiler donde las inmobiliarias o dueños directos piden que sean sin mascotas o sin niños y niñas lo cual digamos dificulta la chica encima que hay poco en oferta si tenés chicos o mascotas se te hace aún más difícil total y otra de las cuestiones que manifestaron es la incertidumbre respecto a la localización donde si uno vivió digamos por un tiempo de tres años uno si tiene hijos o hijas genera una red afectiva genera digamos el acceso a la educación la escuela, el club y otras tantas cosas las distintas actividades entonces estarse moviendo eso también afecta digamos a la construcción de la crianza las redes socios afectivas que hacen ¿Pudieron detectar algo sobre dónde se está alquilando más hoy en Mendoza si se ha ido modificando el espacio? antes quizás el centro era la principal atracción y quizás ahora se ha ido más a la periferia o no sigue siendo el centro de la ciudad el punto donde mayor se alquila y esto coincide en realidad en las grandes ciudades siempre vemos que la aglomeración y la concentración se da en los centros urbanos si vimos que en Ciudad Godecruz y Guaymarrén por ahí había más cantidad de alquileres y también esto hace que sean Godecruz y Ciudad los departamentos con alquileres más altos en montos pero también veíamos que son los que coinciden con más elasticidad de mercado o sea que tienen más oferta y tenés más posibilidades de encontrar variedad en el alquiler que vos estás buscando en esos departamentos pero también vimos que la mancha urbana de Mendoza en general se está extendiendo hacia las zonas de cultivo, hacia las zonas agrícolas del este porque tampoco lo tienen en cuenta eso pero la verdad es que se van a ir perdiendo un montón de espacios que son chacras y que alimentan a muchísimos mendocinos total, la sustentabilidad se está yendo hacia el este, dicen ustedes, eso es lo que están observando y al pie de monte porque estoy pensando que también habrá que tener sus cuidados por cuestiones naturales, lógicas que de hecho ya hemos tenido hace muy poquito me interesa ese último dato entonces, se está yendo más hacia el este y esto afecta claramente sigue concentrado en los centros urbanos, digamos en Ciudad Goy Cruz y el centro de Guaymallén pero sí empezamos a detectar que esa mancha se va extendiendo y que la vulnerabilidad de los inquilinos de estas zonas también era más alta que en algunas otras zonas del Gran Mendoza, digamos claro, claro tienen ustedes este material, ya lo procesaron todo ¿alguien les pide este material? ¿se lo ofrece? porque estaría buenísimo también que lo tengan en cuenta ya que ustedes tienen estos datos Agustín hablaba mucho de que la ley fracasó en su modo de ver la verdad que comparto bastante que la ley es nacional que quizás no todos los centros urbanos no todas las provincias tienen las mismas características claro, nunca se avanzó en la ley con el concepto de la regionalización porque la situación que vivimos en Cuyo o en Mendoza es muy distinta a la que viven sobre todo, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires yo siento que esta es una ley que está pensada únicamente en Buenos Aires sobre todo cuando hablan, por ejemplo de las dolarizaciones yo no he visto, no sé si vieron ustedes acá en Mendoza que se ofrezcan alquileres en dólares que es un fenómeno que está muy vigente en Buenos Aires uno se mete a cualquier página y encuentra alquileres en dólares acá en Mendoza me parece el alquiler quizás no, pero sí la venta para la venta te ponen todos los precios en dólares y el alquiler temporal también está en dólares pero bueno, sí, creo que es una de las discusiones que también se viene dando dentro de los frentes de inquilinos de cómo está centrado en Buenos Aires quizás algunos aspectos, principalmente la actualización de precios está pensada para un trabajador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Y en los barrios privados se alquila mucho o no? ¿Pudieron ver algo de eso? Obtuvimos algunas respuestas y eran por ahí las que nos disparaban los datos entonces para como tener una homogeneidad de los datos sabíamos y las teníamos detectadas pero eran las menos, las de los barrios privados Bueno, reitero la pregunta final entonces alguien les pidió este material sería buenísimo que puedan compartirlo Sí, en este momento estamos que todavía no tenemos la fecha pero vamos a hacer un conversatorio también con el sector inmobiliario en la Universidad Nacional de Cudo y hay una diputada, Laura Chazarreta que también nos ha pedido el proyecto para en primer lugar declararlo de interés legislativo y obviamente empezar a trabajar en propuestas aunadas Nosotras también hemos entrevistado hay casi cuatro organizaciones inquilinas acá en Mendoza que nosotras hemos estado trabajando también con distintos niveles de activas digamos, frente a esta problemática que es la idea, digamos, seguir acompañando digamos, tanto sus demandas con los datos que nosotras estamos produciendo y seguirlos actualizando Virginia y Florencia, más que interesante gracias a las dos por habernos acompañado un placer